Este jueves regresaron del exilio a su patria los padres del periodista Ángel Gaona, asesinado en Bluefields el 21 de abril de 2018. El reverendo Ángel Gaona y su esposa Amanda y otros miembros de su familia se vieron obligados a salir al exilio a mediados de 2018, cuando sufrieron asedio y amenazas por mantener el reclamo de justicia por el asesinato de su hijo. Después de un año y medio de exilio en Costa Rica, regresaron a Nicaragua a seguir reclamando justicia y ya se están reintegrando en la comunidad en Bluefields para continuar con sus labores pastorales al frente de la Iglesia Nueva Jerusalén. Veamos lo que nos dijeron en la siguiente entrevista. Doña Amanda, don Ángel, gracias por estar en este programa, ahora de regreso en su patria. Gracias a usted por invitarnos y un saludo para toda la audiencia de esta semana. Estuvieron más de año y medio en el exilio. ¿Cómo toma la decisión de regresar? ¿Qué expectativas tiene hoy en Nicaragua? Gracias Carlos Fernando por esta oportunidad y podernos ver con gozo, con alegría de poder sentirnos nuevamente en nuestra patria y estar para saludar a este pueblo querido de Nicaragua y decirle que hemos tomado esta decisión muy personal, corriendo los riesgos. Sabemos que la situación todavía no es segura, todavía se vive la misma situación que cuando salimos, pero deseamos retomar todo nuestro trabajo, nuestra rutina. Ya pasamos este tiempo de luto, de duelo, solos. Queríamos llorar en silencio, queríamos llorar muchas veces a gritos y nos dimos ese espacio de tiempo. El asesinato de Ángel, su hijo, ocurrió hace un año y nueve meses. Ustedes han hecho desde el primer momento un reclamo de justicia. ¿Siente que se puede lograr justicia? Hicimos desde el mismo momento el reclamo de justicia ante los derechos humanos y Juan Carlos divulgó eso a nivel nacional e internacional a través de todos los medios para hacer el reclamo de justicia. Creemos que todavía no ha llegado la justicia. Estamos esperando justicia. En algún momento va a haber justicia. Nosotros esperamos la justicia de los hombres y también esperamos la justicia de Dios. Los jóvenes de Bluefield que fueron inicialmente señalados de haber perpetrado el crimen, encarcelados y posteriormente salieron de la cárcel por la ley de amnistía. ¿Usted tiene alguna conclusión, alguna valoración en relación a la situación de ellos? Siempre la familia Gaona hemos sostenido de que estos jóvenes no tienen nada que ver con con el asesinato de Ángel Gaona. Estos jóvenes los agarraron porque tenían que darle una respuesta primeramente a la ciudad de Bluefields, a los periodistas de la ciudad de Bluefields, a Nicaragua y a los periodistas a nivel nacional y a nivel internacional. Pero siempre hemos sostenido esos jóvenes son inocentes. ¿Usted cree que la justicia se podrá lograr bajo este régimen cuando cambie en cortes internacionales? ¿Cuál es su expectativa? ¿Cuál es su lucha? Mi expectativa es que se va a lograr en cortes internacionales. A nivel nacional es muy difícil, muy difícil. Y esperamos que permitan la investigación de medios, ¿verdad?, independientes para poder llegar a esa verdad, que es la que esperamos, la que necesitamos conocer. Y creo que si no se da eso, pues todavía seguimos esperando el momento de que llegue la justicia. ¿Qué le dejan este año y medio de exilio, doña Manda, en Costa Rica, en ese encuentro con esa otra parte de Nicaragua, con miles de nicaragüenses que están exiliados en ese país? En lo personal creo que fue un proceso y todo el que está afuera está pasando un proceso de reeducar nuestra mente, de poder entender muchas cosas que de manera superficial o de manera liviana lo habíamos vivido, pero que al vivir esta experiencia se toma una conciencia de ser un mejor ciudadano, de tener un mayor compromiso con su patria, de tener en cuenta los valores éticos y morales que nos pide la Biblia y que muchas veces los obviamos solamente por no ser creyentes cuando son principios que tienen que cumplirse. Usted está regresando a asumir su iglesia, la iglesia que usted dirige en Bluefields. ¿Qué espera de la comunidad? ¿Qué tipo de contactos ha tenido hasta ahora? Bueno, mire, nosotros tenemos 42 años como pastores y venimos a reasumir nuestra labor pastoral tanto en la costa caribe como a nivel nacional. La gente de Nicaragua, todos estamos necesitando un reencuentro con Dios y a través de la labor pastoral es que podemos llevar a las personas a ese reencuentro con Dios para encontrarnos a nosotros mismos y retomar una vida donde podamos cumplir el mandamiento que dijo Jesús. Dice, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Si yo lo amo a usted como a mí mismo, yo no le voy a hacer daño. Voy a valorar que hacerle daño a usted es como estarme haciendo daño a mí mismo. Entonces queremos retomar eso y queremos llevar el mensaje de paz, llevar un mensaje de reencuentro con Dios para que todos vivamos mejor. Pero van a permanecer en Bluefields, ese es su proyecto. El proyecto es permanecer en Bluefields con nuestra gente de la costa caribe, acercarnos a ellos, nos han hecho mucha falta, han estado siempre con nosotros, sus oraciones nos han sostenido y ahora nosotros queremos ese amor que nos tienen, retribuírselos nuevamente con nuestra presencia. Los periodistas costeños y los periodistas nacionales han sido, han pasado a formar parte de la familia Gaona. Ahora es nuestra familia, todos los periodistas nicaragüenses, todos los periodistas de todo lugar han venido a ser nuestra familia. Y una de las cosas antes de terminar quisiera agradecer a todos ustedes, como periodistas, a todos los colegas pastores, a todo Nicaragua, que hemos podido sentir sus oraciones, han sido las que nos han dado la fortaleza, nos han dado el valor, nos han dado esa paz, esa tranquilidad, para poder sobrellevar estos 21 meses después de la muerte de nuestro hijo. Agradecemos mucho a todos nuestros hermanos pastores, amigos de diferentes creencias, todos en ese momento oraban por nosotros, y hemos podido sentir que esas oraciones son las que nos mantuvieron firmes, nos mantuvieron con ánimo de continuar, y aquí estamos para seguir esta lucha. ¿Usted cree que Nicaragua podrá lograr ese cambio, ese cambio político, ese cambio que conduzca a la paz? Yo creo que sí, en la medida en que nosotros analicemos que somos nicaragüenses, que no hay por qué esté un nicaragüense fuera del país, que no hay por qué creamos o por qué deseemos que otro nicaragüense salga del país, si podemos convivir todos juntos, usted con su idea, el otro con su idea, el otro con su idea, cada cual con su idea, pero al final somos nicaragüenses y queremos el bien de nuestro país, y queremos el bien de cada uno de los que vivimos aquí. Pero al regresar a Nicaragua habrán podido también constatar que hay un despliegue de la policía en distintos puntos, y que la gente no tiene libertad para expresarse como lo está haciendo usted en este momento, para salir a la calle a manifestarse, ni siquiera para poder marchar con la bandera nacional. Cuando los policías y las autoridades entiendan que somos nicaragüenses y que tenemos diferentes pensamientos, esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y esa es la idea de expresarnos ahorita en este momento, que podamos entender todos los nicaragüenses, que podemos convivir con diferentes ideas. Vea usted cómo convivimos los evangélicos con los católicos. Mire usted cómo convivimos los de otras misiones, de otros credos, buscando el mismo Dios, ¿por qué no trabajar para buscar una paz entre todos nosotros? Nicaragua es de todos. Todos tenemos que vivir en nuestro país. Pero tiene que entender las autoridades que están puestas para ayudar, para servirle a la nación, no a un régimen. Que ellos están para ser parte del país, no son parte de una élite dictatorial, sino que ellos deben estar de parte del pueblo. Son pueblo, su familia son pueblo. Entonces todos somos el pueblo de Nicaragua. Y creo que ese es el entendimiento al que tenemos que llegar. Y con una madurez, con un sentir patriótico, todos debemos de converger en querer lo mejor para Nicaragua. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua. ¡Gracias!